como reyes estoy amando a los reyes a los príncipes de israel voy a amar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de mamón con mil dólares apunte sus datos amén si lo puede traer mañana, tráigalo mañana amén si no, apunte hay gente que tiene su dinero en cuentas a plazos fijos, apunte su nombre su teléfono, su dirección con integridad gente que nada más apunta no dice nada esto no es íntegro, esto no usted lee en la Biblia dice yo puse de mi tesoro personal dice David los príncipes dice y da la cuenta de lo que dieron, amén porque Dios quiso que quedara la cuenta escrita de los que dieron porque son los príncipes porque son aquellos a que el reino de Dios vendrá en finanzas entonces apunte con toda claridad lo que usted está dando a lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies no, usted dice yo no tengo mil dólares pero tengo un carro tengo un brillante tengo un terreno apunte lo que el Señor le diga ahora voy a llamar otro tipo de columnas financieras a quien Dios a quien Dios está llamando a dar 500 dólares 500 dólares si este eres tú ellos también recibirán este llamado ya están listos serán establecidos esta noche como columnas financieras los de 500 se ponen acá y los de 1000 acá su cheque su eh pero eso no vale mil dólares ni 500 dólares eh entonces espérate tantito porque todavía no estoy llamando eso ok santo voy a orar por los príncipes y luego le voy a dar oportunidad a todos los demás que obedezcan a Dios como quieran hacer que esto no sirve para nada mi amor usted necesita quien es esto Gisela usted necesita poner su dirección su teléfono esto no es íntegro hay que hacerlo con íntegro eh ah ya puso el cheque no es promesa perdóname disculpa ok dirección ok varón está sembrando su casa gloria al señor espasen todos los que quieran en la medida pero nunca más de sus dos dolaritos hago un esfuerzo grande esta noche que udieron un salto al vacío y se quedaron sin nada esta noche quizás no tienen ni para el transporte mañana no saben ni que van a comer están en cero si este eres tú quiero que vengas al frente por favor ellos son pobres porque espiritualmente su tierra es árida por eso no tienen finanzas aparte de que mamón les ha robado toda la vida su tierra es árida que íbora y la vida